Algo de mía se marchará, se irá contigo Algo de mía se marchará, se irá contigo No éramos tu trato favorito, el ingrediente secreto faltó Yo nunca me debilizo, pero me estabas matando el sabor Antes de ver el fuego quemar, me la cocina No le dejabas tu soledad, me salas de morar Algo de mía se marchará, se irá contigo Algo de mía se marchará, se irá contigo Se irá contigo, se irá contigo A menudo no te entiendo, voy pa' fuera y pa' adentro Tus segundos son eternos, no me hagas perder el tiempo Yo no voy a dormir, no voy a dormir, no voy a dormir No voy a dormir, no voy a dormir, no voy a dormir Algo de mía se marchará, se irá contigo Algo de mía se marchará, se irá contigo Se irá contigo, se irá contigo Se irá contigo Te pido que te iras por aludido Que te vayas con tu ritmo a callar otra canción Cuidarte tú también por esperada Que no haya alivio en una cosa que duele Algo de mía se vuelve, el fuego quemar Me la cocina sin mirar No le regalo a tu soledad Mis ganas de volar y saltar, y saltar, y saltar, y saltar Algo de mía se marchará, se irá contigo Algo de mía se marchará, se irá contigo Se irá contigo Se irá contigo Se irá contigo Se va a cantar, ¿eh? Algo de mía se marchará, se irá contigo Algo de mía se marchará, se irá contigo Algo de mía se irá contigo Algo de mía se marchará, se irá contigo Algo de mía se marchará, se irá contigo Se irá contigo Se irá contigo Algo de mía se irá contigo Se irá contigo Algo de mía 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 se irá contigo